Yo crecí viendo construcción, ya que mi papá es ingeniero civil, pero el detonante por la cual yo decidí estudiar arquitectura fue un viernes por la tarde, cuando llegó mi papá del trabajo, todo asoleado, todo cochino, todo batido, y me preguntó que si que iba a estudiar, faltaba unas semanas para terminar la prepa, y yo le comenté que ingeniero civil o arquitectura, pero quizá arquitectura no, porque era muy difícil hacer las maquetas, proyectos, todo eso, y recuerdo muy bien sus palabras, me dijo, Ay que, no puedo albergar, en ese momento supe que no iba a ser fácil al verlo todo cansado al viejo, pero que con mucho esfuerzo y mucho trabajo, me iba a ir bien, claro, siempre en la mano de Dios. Los temores y limitaciones más grandes que tienes, son aquellos que tú mismo te has impuesto, puedes hacer lo que jamás habías creído posible, solo tienes que confiar en ti. A esa edad te vas a querer comer el mundo, como todo joven, pero la realidad es que nos falta mucho para ser adultos, legalmente si a los 18, pero psicológicamente no estamos bien cocidos. Invierte ese dinero en tu educación todo a su tiempo, recuerda que somos más cada vez, hay más arquitectos, licenciados, doctores, hay más gente en este mundo, por lo tanto nos exigen los tiempos a ser mejores, a ser mejor profesionistas. Claro que el estudio no te asegura que te va a ir bien, pero te abre la mente y te abre muchas puertas, estás mejor preparado para los golpes que da la vida. Mire, es muy normal que los padres digan que le van a dar a sus hijos lo que no tuvieron, eso es un error, los padres le tienen que dar a sus hijos lo que su papá, o sea tus abuelos, no tuvieron. Por ejemplo, una buena educación porque se la pasaban trabajando para darle eso que nunca les faltó a tus padres, depende mucho del estilo de vida que quieras, yo te aseguro que preparándote en un futuro te va a ir mejor. La neta, me anezco renegando, bueno, no amanecimos bien, pero ya salí a la calle y ando renegando porque veo gente tan joven que pide dinero sin hacer nada, o sea, dando lástima pues. Y gente joven, fuerte, sana, con el mismo letrero de meses pidiendo dinero y el pedo es que la gente les da a ese tipo de gente y las hacen conformistas, las hacen mediocres. No es posible, jóvenes que estén enteros, llenos de energía, llenos de juventud y se tiran a la baquetonada de pedir dinero, de estirar la mano, de ser conformistas. Póngase a chingarle para que vea que le va a ir mejor, lo bueno tarda, pero se ocupa de esfuerzo, dedicación, ímpetu.